¿Tienes de las cosas negras, mi mai? Las que dicen que están chidas ¿Sí le sabes para qué sirven las cosas negras? ¿Para qué son? A ver, dinos para qué Para el culo Que hola, esa bandita que tranza Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos acá arriba de la nave, mis mai Para comprar todo, todo lo que vendan En los semáforos, mi mai Y cuando digo todo, es todo, güey Hasta si haya actos de lo que sea, güey También vamos a darles a quien vaya pidiendo A los, este, limpiaparabrisas Que todos lo limpien, chingue su madre De todo vamos a comprar en este videazo, mis mai Y pues hay que arrancarle, ¿no? Pues mira, aquí está el primero, luego, luego, mis mai Ah, eso está bien chido, jefa, jefa ¿Eso qué es, jefa? Este... ¿En el piso? ¿Cómo es lo de este, jefa? 160, güey ¿160? Va, échamelo Está chido, ¿cuál? El verdecito se ve bueno, se ve bueno 160, ¿va, jefa? Miren, mis mai, está bien práctica esta madre, ¿no, güey? Se ve chido, 160, ¿va, no? Pues ya Porque es el primero que armamos Este exprimidor trapeador, güey La neta se me hizo carito, güey Como que la jefa, la jefa, este, es de las que te suelta a precio alto Para que tú le regatees y te lo termine dejando en 80 Pero también otra regla que no dijimos hace rato Es de que hoy no le regateamos a nadie Nosotros siempre somos unos muertos de hambre Que andamos en todos lados así regateando hasta el último centavo Pero hoy, al precio que den, es a lo que vamos a comprar Y por eso pagamos esta mamada por 160 baros ¿De cómo está, mi mai? A 10 ¿Cuál es la nuez de la India? A ver, echamos una Y una de pistache, échame también, mi mai ¿Sí están de a 10? Sí, a 10 Va, chido, mi carnalito, gracias a ti Ah, güey, aquí estamos Usted que le gusta la nuez de la India, mi paps Y el pistache, ¿cómo ves la bolsita? Casi queda bien, yo de que bien, ¿no? Y la nuez de la India, ¿cómo la ves? ¿Buena nuez o rancia? ¿Buena? ¿Sí? Pero también está de a 10 pechareques, ¿no? En el semáforo, güey Buenas, patrón ¿De a cómo el merenguito, jefe? De 15 que guste Va, écheme uno ¿Usted le entra a los volados, jefe, o nada más vende? Todo viene también ¿También? De tradición el volado Va, 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 ¿es que un voladito? Águila Águila, me chingó Doble, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es doble, no, jefe? A ver, nos ponemos aquí, nos orillamos, nos orillamos No, ma, ahí se me quedó caliente Le voy a decir que otro volado, güey Y a ver, ahí está, échame el merenguito Y ahorita nos echamos otro voladito, ¿no? También Que me quede clavado, jefe Ahí está Y otro, va, pero uno de estos Pero ahí va otro voladito, patrón No, ma, chingó, güey Ahí está A ver, aquí es la última monedita Esta ya la de 5 es la buena, esta es la chida Era la moneda, era la moneda, jefe Sol Ágale La tercera fue la vencida, patrón, ¿eh? Gracias, que le vaya chido, jefe Que venda chido Ya como que dijo, este güey se va a pasar aquí todo el día, ¿no, güey? Mejor ya que me deje chambear, güey Ya le doy su, lo dejo ganar Jacobo y May A ver, chamundos Ah, picafresas, güey, bochido, páchido A huevo, picafresas, güey Haz de este lado bien, tus ahí estás y obleas Ahí está la jefa, jefa Traes puro sueño, güey, brincos, dieras ¿Qué hay que vender, madre? ¿Qué hay que tiene? Estas son de conmiel A ver, chamundas de conmiel Uh, estas son re buenas ¿Una de estas? Y una alegría, juega ¿Cuánto sería? 40 pesos ¿Cuánto, madre? Tú una vez, jefa, échola Va, gracias, madre, gracias Nada más porque ahorita estoy quedando bien frente a cámara Si no lo hubiera dicho Que una, le dije, jefa Le dije que una Da como, papi ¿Qué hay que tienes? ¿Qué hay que tienes? Rufles y doritos Ahora échame uno de cada uno Un rufle, un dorito Un sneaker ¿Eso qué es, carnal? ¿Como para que se mantengan acá fríos? Ah, ya lo sé Ah, están chingones Sí, mi mae, te las sabe Échame también unos 6, güey, una vez ¿Cuánto sería de todo, mi mae? 60 Da como los dos Da como es el dorito El ice 10 a 10, a 20 y a 20 10 baritos cada papita 20 este Y 20 chocolate Que la verdad está bien frío, güey 40 Es chulo, mi mae Que te vea chido, güey Gracias, carnal No, si te venden de todo, güey Ahí viene otra jefa de tostaditas Ya lo mismo que la jefa de atrás Pues igual le compramos, ¿no? Échame una y una, ¿no? No, madre, por favor Sí Da como están estas 15 ¿Y estas? Estas en 20 y en 15 No, de estas porque De las de 20 ¿Cuántos maniques? 20, 55 Ahí está, chido, manita Chido, gracias, sí, gracias Un besito a la cámara, sí Un besito a la cámara, ¿a poco o no? No, no me atainé No, con gorras, traes gorras No hay necesidad ¿Aquí qué venden, mi mae? A ver, chabón, ahí De lo que tengas uno Para rápido, nada más ¿Sí? ¿A poco se hay chance? Va, va, va Avísame, ¿se que este huele De tránsito infiltrado Ahorita me va a poner la multa, ¿va? Te la supiste, mi mae ¿Congeladas? ¿Congeladas? ¿Cómo están las congeladas? La huella A ver, de qué es este taquito, mi mae ¿Y de cómo? Este a 20 ¿De a 20? ¿Y las congeladas de cómo? A 15 A ver, echamos una congelada también Ahorita nos echamos un volado Con el merenguero, ¿cómo ves? ¿Te doy el tostón O te doy un 10, un voladito? Ahí está ¿Va? Pide, si quieres yo la vente Y tú pides Águila 10 peritos Sí, va a ser tu tostón Pero ni hablar Ahí está, chido ¿Te la rifaste, mi mae? Ahí está ¿Congeladita? ¿Cuánto es 35, mi mae? 35, por favor Ahí está, mira, ahí le das el otro 5 al jefe Ahí está, ve Te falta un 5 ahí Te da el cambio, mi mae Chido, eh Gracias a la banda ¿Qué onda chingón? ¿Qué onda chido? Déjame echo mi taquito, güey Es que aquí se junta mucho vendedor, güey Ah, este güey me dio tinga ¿Cuándo has visto taco de tinga, güey? Como que ya me dio el guiso que no se le vendió, güey ¿Qué hay que vendes, mi carnalito? Porza celulares A ver, chamuno De lo que traigas ahí, chamo A ver, ¿este a cómo? Este te vale 120 Ay, ¿es el chido o qué? Sí Es automático Ah, perro, eh No manches, sabe chingón, güey Vas, déjanos Ya apuesto, mi mae Este ya apuesto ¿Qué más tienes? Mapas Sal, mapa, güey Mira, ve Ah, güey, el mapito de la coma, mi mae 120, 100 pesos ¿100 baritos? A ver, ¿cómo viene así? No, viene nada más uno, güey Ay, ay, ay Ah, rompecabezas, güey Ah, güey, no se desencajó ¿Cómo me dijiste usted? 100 pesos Ya, pa' la banda, sí, marito A ver, échame uno, échame uno ¿No tienes uno acá de Marruecos? No Acá es que este güey es de Marruecos Acá es de carnal Ah, bueno Está chido, mi mae ¿Qué más hay? ¿Este, el adaptador? ¿La tostoncito? A ver, échame este, mi mae ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de todo? Serían 270 ¿270? Ah, huevo Ah, traes la variedad, mi mae ¿Y siempre traes lo mismo? ¿Le vas cambiando acá? Le voy variando ¿Cómo que has traído? ¿Qué es lo que traes así, más o menos? De lotería, se miran también Ah, huevo A ver, garrafones ¿Como es? 140 ¿Es 140? ¿2 orillas nos quieres, sí? ¿Sombreros también vendo? Ah, ¿sí también? Ya me va a vender el que traigo Ah, estoy sombreritos A ver, hay que me aguantar Sombreritos en lo que, acá A ver, ¿cómo funciona este patrón? Nomás lo primero es el botón Saca el agua ¿Y ya te sirve acá el agua, machín? Sí, viene con el adaptador Para los garrafones de boca chica O de boca grande ¿Y es como de luz? ¿O cómo funciona? ¿Pilas? ¿O cómo funciona este? Sí, es de pila, recarable Ah, va muy bien ¿Como cuánto dura la pila de este patrón? Pues deja como unos 5 garrafones, 6 Ah, está chido Se carga igual en una hora Ah, pero Trae el cargador también Ah, huevo, sí, aquí viene Que trae su cargadorcito, güey ¿Ya cuánto me dijo, patrón? 140 No, échomelo, échomelo, jefe No, aquí nos vamos a llevar de todo, ¿eh? Tú no vas a ir a comprar 6, 2, 3 ¿Qué? ¿Cómo eres? Es que no traes variedad, mi madre Otra cosa, véndeme el garrafón Si quieres De una vez Compré dos El sombrerito, sí Es que andamos comprando acá La variedad que traigan Bueno, por esta dame 100 baros ya Para que te lleves esa también Ya, bueno, está Sí, órale, órale ¿Cuánto va a ser, jefe? No, es porque me la supiste vender, ¿eh? Para que también me alcance Para mi sombrero, patrón A ver si quiere llevar todo, ¿eh? Ya como el sombrerito, de mayor Deja, te traigo el cargador No me lo vayas a subir, ¿eh? Al precio que lo das A ver Ah, tengo 10 modelos A ver Este lo tengo en 130 ¿Y el otro cuál es? Este, 150 ¿El camuflaje? Ah, jale A huevo Camuflaje Los dos, a ver ¿A cuánto me dejan los dos? Ya para llevármelos Precio, banda Eh, también otra regla Que no dijimos hace rato Es de que hoy no le regatemos a nadie Dame, eh, 250 Va, huevo, huevo Me las llevo ¿2 y Mary? Va, chido de malle Están chulos los sombreritos, güey Ahí está, patrón Que le vaya chido, jefe Ahí está, ahí está la jefa ¿Qué vende la jefa? Ah, dice Sufro insuficiencia respiratoria Ayúdame para poder comprarme Exigeno Ah, pues sí, ¿no? Está madre Ojalá ahí se mejore, jefe De su respiración, jefa Y te digo que soy re puto Que da bien Yo vengo así sin grabarme Jefa, por favor Subas a la banqueta Madre Chingada verga, señora ¿De cómo, patrón? ¿De cómo? A 15 ¿De a 15 estas? ¿Y las gorritas del Mario ¿De a cómo, jefe? 140 Ahí está, a ver Aguénteme, aguénteme Le digo a las gorritas del Mario Y a ver, chemuna Esas tostaditas, ¿vale? ¿Cuánto es? Son, ¿cuántos serían? 155 ¿Está a 15, va? Está huevo, jefe Está chido esta gorrita, ¿va, patrón? ¿De qué más trae gorritas? Esa Ah, ¿de Luis? ¿Y esa de quién es, jefe, esa? Esa de quién ¿Qué personaje es ese? Es de esa ¿Cómo se llama? No, mamá ¿No sabe, jefe? No, mamá, yo tampoco le sé, la neta Sí se ve, pero es esa No, ¿la de la escuela del Mario ¿La de Luis? La del Mario, ¿no? ¿No trae unas gorras Pero del Mario Almada? No ¿No? Una con sombrerona catejano Es todo patrón, ¿eh? No vale falta el chido Ah, va, va Ha bien honrado aquí el jefe Eso es todo, jefe Muchas gracias Que venda mucho, jefe Ah, huevo A ver cómo voy con el gorrito de Mario Bueno, ¿qué hay que traes, carnalito? ¿Qué hay que traes, carnalito? Paleta, pastilla, comprobate, chumaleta O sea, de todo A ver, echa una paletita Me voy a armar mi surtido Mi surtidito A ver, una paletita Un pulparindito Esa, ¿cómo? Uno, tres y dos por cinco patrón A ver, las dos de estas A ver, echa de churrumay Esos son tuyos, mi mae ¿Sí? ¿A la venta? Sí, a la venta Sí, así con ese ¿Sí los vende? Esos son tuyos Estoy quitando tu botana, mi mae No, no, al contrario Nada más con ayudar, mi mae Estás vendiendo Y pues acá nos vamos comprando, güey Una tutsi Y unas hoz ¿Tienes de las hoz negras, mi mae? Las que dicen que están chidas ¿Para qué es cuando...? No, 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 no Está más de miedo ¿Sí le sabes para qué sirven las hoz negras? ¿Para qué son? A ver, dinos, para que... Para el culo Agüevo, agüevo, pa... A ver, ¿cuánto es, mi mae? Agüevo, como pasen de cumpleaños, mi mae, acá Que la muerda Agüevo, ahí está padrino Aguanta, aguanta, aquí debo traer Mira, hicieron en el tostón, mi mae Ahí está ¡Ah, que quede ya! ¡Chique su madre! ¡Me quede chido, mi mae! ¡Cada chido, mi mae! ¡Era, huevo! Dos por cinco esta está bien vara, güey De a cinco Y esas también dos por cinco las paletitas Está muy chido, de la neta Hemos encontrado de todo Todo tipo de cosas que te venden Menos limpiaparabrisas, güey La neta sí me sorprendió Un chico que no haya limpiaparabrisas Y es lo que más hay en todos lados Es de lo que el chilango más se queja, mi mae De que cada rato hay un limpiaparabrisas Y está bien, está bien, está bien Ni ahorita ni hemos encontrado A ni uno, mi mae A ver si hallamos uno, güey Pero mientras vamos a seguir comprando cosas Que no, aquí hay de todo, ven Aquí tantito Y ahorita les vamos a enseñar al final Todo lo que armamos Y les vamos a poner el total De todo lo que se gastó, mis mae ¡Ah, güey! Ese güey nunca se lo esperaba Como todos siempre dicen que en él, güey Creo que eso nunca había pasado en la historia, ¿no? Que le dijeran ¡Oye, güey! ¿No te pasó limpiaparabrisas para aquí? No, si le está dejando bien cudero el mae, eh ¡Chido, güey! Gracias, carnalito Gracias Gracias, mi mae Nada más que vivimos bien gordos Quedamos aquí detenidos ¡Ah, mire el acto del jefe! ¡Ah, un mago, güey! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, jale! Y así con todos los colores de la rifa ¡Ah, genap! Si le damos su chiquito al jefe, ¿no? ¡Patrón! ¡Rifando, jefe! ¡Rifando, jefe! ¡Buen día! Imagínate, ese show del jefe Que lo contraté hace una hora Así nada más Vaya, mi fiesta Una hora de magia Y nada Y su plumerito Y otra vez Con todos los colores Te lo va repitiendo ¿Cómo andas, manix? ¿Todo chido o qué? ¡A huevo! ¡Sí, sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Sí! ¡Sí, a huevo! ¡Fíjate! ¡Adiós! Y otra vez va a decirles ¡Otra vez tú, güey! ¡Ya pásate! Nos están pita y pita, ¿eh? Deja, subo aquí el vidrio Porque me van a llevar las mentadas De perra madre, güey Saludos, banda ¡Qué transita! Ahí aliviánamelo Porque un carnal Un colega tuyo Me lo dejó re sucio Ahorita allá atrás, mi madre ¿Qué vende, madre? Ah, vendo mazapanes y galletas A ver, écheme una y una Sí ¿De a cómo estas, jefa? Esta de 15 Y esta de 7 Eso es todo ¿Y también vende las servilletas? ¿Una vez la agarramos bordando? ¡Ah, sí! ¿Sí? Las servilletas las vendo en 130 A ver, écheme esa, jefa Sí ¿De qué otras tiene? Esta Y también acá hay de intermedio ¿Y usted las borda, jefa? Yo las bordo ¿De a 130? Sí Ahí, écheme las dos de una vez, jefa De una vez, sí ¿Cuánto es, madre? De estas dos Y lo que otro que me llevé Toma, padrinazo Chido 130 cada una Ajá Son 2.60 ¿Y me vendí una de estas? Son 15 ¿15? Y ese es 7 Ah, 7, ahí está Entonces, a ver, aguárteme, jefa Ahí está, déme, agarre los mejor 300 baros Y ya, y déme 100 de cambio ¿Sí? Ay, jovencito, pero todavía no vende ¿Ya no vende? Pues ya, ya, ya ganó, jefa Ah, híjole Ahí está, jefa, eh Muchas gracias, madre No, ya sí, madre, está bien Muchas gracias Sí, que amable, jefa, gracias ¿De a cómo botanas? A 10, ¿qué es, maito? ¿De qué traes? A ver Ah, hasta tenés tu micrófono Y todo el pedo, mi madre Te la sabes Pues es que luego te quedan unos roncos, mermano Eres un profesional, eh A huevo, carnalito Te la sabes Échame uno de cada uno de los que traigas Rancherito, crujito ¿Cuántos dijiste? A 10 O sea, completame los 50 baritos ¿Cómo ves, chavo? ¿O otros rufles y otros doritos? O rancheritos, rancheritos Se completan los 50 baritos, mi mai, ¿no? Sí, sí, mi mai ¿Cómo no? Mira Chido, mi mai ¿Me diste otra vez lo de esto? ¡Aquí a la vuelta, mira! ¡Aquí a la vuelta! Le pagué 200 Y le compré 5 mapas Y todavía me dio 250 de cambio A huevo, jefe Gracias Ahí está, no, no hay falla, no hay falla A huevo, eh Gracias, muchas gracias Que le vaya muy bien Plumitas, güey ¿Plumitas dónde es? A ver, plumitas ¿Qué traes a mis plumitas? ¿De a cómo las plumitas, mi mai? Ah, miren Cada una las venden 30 pesitos Y se ven bonitas ¡A huevo! ¿2 por 2 tono o qué? También otra regla Que no dijimos hace rato Es de que hoy no le regatamos a nadie Va, órale ¡A huevo, ahí está! La que guste Aquí una moradita, eh, mai Y una... La rosita, eh, mai ¿Cómo no? Ahí estamos, madri Gracias, güey Te ve chido, mi mai Cuídate No mames, güey Estamos comprando un chico de cosas, güey Todos los te venden un vergalo Un vergalo, madres, güey Ya me manda sube y sube la cola, güey Como que está... Me voy a poner las servilletitas de la jefa aquí No mames, porque si ya, güey Para llegar oliendo a cola ¡Ah! Está bien fresca, mi madre, eh Ya me agarré Le voy a decirle la jefa Y no vende cobijas, jefa Está bien fresquecita Háganme una así bordadita de cobijas No mames, ya llevamos un chingo de cosas Ya estamos a punto de enseñarles Todo lo que compramos Bueno, excepto las tostaditas Que ya les di su madre Porque ya me comí dos bolsas de tostaditas, güey Y tú la congelada Ya te la acabaste, ¿no, mi santo? Eh, un semáforo más Y ya les enseñamos todos estos productos Que armamos En los semáforos, mi mai ¿Qué trae, patrón? Bubulubos, carnal A ver, échamela ¿Cómo los das? Dos por diez Ah, échame dos Cuatro de una vez ¡Ah, están bien fríos! ¿Ves, te la sabes, pa? A huevo, carnalito ¿Ves, te la sabes? Gracias, mi mai No, macho ¿Te parece que este carnal Lo sacó del fundillo del pingüino, mi mai? Estos pinches bubulubos ¿Te acuerdas de que pintaba las barras? Que le llevamos una coca bien fría Ah, esta está recién salida Del fundillo del pingüino ¿Te acuerdas, ve? Ah, también venden aquí Ah, este güey trae vive cien, güey, eh Este también es clásico Y nosotros lo habíamos encontrado ¿Qué hay, patrón? ¿Vive cien o qué? Sí, vos, vive cien A ver, échame uno y uno ¿Y qué más tiene, jefe? Doraditas de mata Doraditas, eso es todo A ver, échame unas doraditas Sí ¿Y qué más hay? ¿Ya es todo? ¿Variedad? ¿El agua es suya? ¿O es de usted? A veces también la venden Sí, también, igual te la venden Ah, güey, bueno, la ya ¿Ya le tomó, vea, jefe? Sí, pero me voy a cerrar bien Ah, güey, ¿cuánto es patrón? Son 40 y el agua 10, 50 y 12 12, ahí está patrón, eh Está bien ahorrado Y buen precio, eh Oye, tú traes más baratas Estas que todos los demás Te las dan de a 15, mi mae ¿Ah, sí? Tú las das de a 12 Ya suben las, ¿no, qué? ¿Para qué te...? Sí, lo que voy a hacer ¿De los cuatro de los 65? ¡Vamos una vez! A partir de ahorita A partir de ahorita Y mae, eso es todo Pues llegó el momento De enseñarles todos Los productos, mis mice Ah, jala Aquí tenemos este primer sombrero, güey Que se ve chidito, eh ¿Se ve bien? ¿Me va turista o no? Este, que... Este camuflaje, güey Ya está, se ve viejo, güey Mira cómo se ve, güey Mira, güey, yo creo que este Mike Como que lo traía puesto, güey Y le dijeron Este, güey, está comprando todo, güey Cualquier mamá que vena Le está comprando y ve, güey Sí huele a cabeza, güey No, mami Me duele machina a cabeza, güey Ay, co de perro Nos la aplicó bien chido, güey Aquí está este Ah, jale También tenemos aquí Este que es El trapeador exprimidor Lo primerito que compramos Ah, güey Está rayado, eh Igual producto caro 160 Nos lo dio la jefa, ¿no? Algo así Este Ahí está, jefe Ah, buenos días Se nos cayeron las Baja California, güey Para que lo pongas en tu cuarto Mis atos ahí como póster Ahí armadito Se va a ver chido, eh Esto está bien verga, güey Los despachadores de agua, güey Que vendía el jefe Que se los dio a 140 Uno a 140 Y el otro a 100, ¿no? Este, ese semáforo fue Donde más nos la aplicaron Este güey nos metió dos El otro güey nos vendió Un sombrero con la cabeza, güey Ahí, güey Ahí, güey Se vienen todas las botanitas Son ocho botanitas, mi mai Y todas están alrededor De diez pechareques, ¿no? Y aquí también Uno, dos, tres Cuatro bubulubus Unas arcoíris Que ya las vacunó el Santos Y las otras que nos dio Extra la jefa Una, dos Alegría Ah, las tostaditas, mi mai Una, dos Tres Cuatro Y una que ya dejamos vacía, ¿no? Y aquí ya con puras sobras, mi mai Mañana temprano Un platito de leche bien fría, güey Y como cereal, mi mai Eh, las echamos todas No, no, no Va a ser una verdadera belleza, ¿eh? También aquí ¡Ay, cabrón! Y valió, madre Estas son las de chocolate Ya de mano a mano, mi papá Por favor, güey Estas son las que nos vendió el carnal De a dos por cinco Una verdadera ofertona, ¿eh? Pastillitas Ice Pulparindo Este me lo queo para acá El sneaker El pistacho, mi mai Dos paletitas por cinco Que nos dice, mai También están chidas, ¿eh? Ya creo que la inauguro de una vez Una Tootsie Pop Un mazapán Una Dos plumitas, mi mai A ver Ah, mi taco de pinga, güey La servilletita La servilletita de felicidades, mi mai La otra servilletita acá Para las tortillas Y el merenguito, mi mai Estos merengues que nos salieron Un ojo de la cara Porque me ganché en los volados, mi mai También tenemos nuestro Vive 100 Ah, está bien frío, mi mai, ¿eh? Nuestro Vive 100 Y nuestra botella de agua bien fría Junto con el bol, mi mai Y pasará el cobroche de oro El gorrito del barrio bros Padrino, ¿eh? En total, sí me gastó una feria, ¿eh? Sí fue una feria, mi mai Ha de haber sido como Yo sí le he hecho más de sus mil baros, güey Sus mil doscientos, güey Aquí les voy a dejar la cantidad exacta Aquí les está apareciendo Eh, no, mejor aquí, mis amigos Que les aparezca aquí, mira Aquí que les aparezca O aquí, ¿cómo ves? Que les aparezca aquí La cantidad que nos gastamos La cantidad total Que sí fue una feria Y pues para que vean Todo lo que venden en los semáforos Aquí de la CDMX, mis mai De todo van a encontrar ahí Hasta despachadores de agua, güey Gorritos, güey Así me parezco al Mario, ¿no? Con ese pinche bigotazo Que me sale tan frondoso, mi mai Mis manitos, si llegaron a esta parte del video Pongan el hashtag ahí en los comentarios De qué será Gorro Seminuevo, ¿no? Para que no salga tan feo Que me vendieron un pinche sombrero usado, ¿no? Gorrito Seminuevo Para que nosotros sepamos Que ustedes llegaron hasta el final del video Y como muestra de agradecimiento Les dejamos un corazonzote, mis mais Y este ya para la basura Me te lo regala, mi papi Con este te sale pelo, dicen Con este te sale pelo No, no, no No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.